llegó la mujer del futuro la mujer del futuro sabe que el cerebro le va a prestar neuronas si ella está motivada porque si un cerebro no está motivado si un cerebro no tiene un para que entonces resulta que el cerebro no le va a prestar neurona niña y no crea que usted va a tomar acción usted toma acción si usted está motivada señorita la mujer del futuro sabe que si ella está motivada la mujer del futuro sabe que si hay motivación si hay un para que me levanto que me motiva que me motiva luz que me motiva carlos que me motiva mujeres tenemos que empezar a buscar algo que nos motive tenemos que empezar a buscar algo que nos dé un sentido en la vida algo que nos dé un propósito en la vida ahora leía un post que pusieron en facebook decía las casualidades no existen y dios tiene un propósito para ti cuál es tu propósito si yo empiezo a decir hoy maría inmélida cardona cuál es el propósito que dios tiene para mí porque dios tiene un propósito para mí y dios me dio la oportunidad de abrir mis bellos y hermosos ojos y decir un día más un regalo cómo quieres ver tu vida que te motiva vamos a empezar a trabajar en la motivación porque la motivación es la gasolina del cerebro si usted no está motivada puede tener el carro más hermoso como también puede tener el carro más feo y ninguno de los dos funciona si no hay gasolina entonces la gasolina es la motivación del cerebro y entonces si yo no tengo motivación no me levanto de la cama si yo no tengo motivación entro en depresión si yo no tengo motivación entonces me dejo llevar de la miseria de la pobreza de la incertidumbre hay que miedo hay no 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 mujeres no quiero no quiero vivir así no yo quiero tener una motivación más mujer que te motiva ay no 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 a mí sí me motiva a ver que me motiva a ver que te motiva a mí me motiva hacer estos vídeos a mí me encanta a mí me encanta levantarme en la mañana escribir que te motiva a ver mujer que te motiva vamos a trabajar hoy lo que es la motivación del cerebro que la motivación es la gasolina de el cerebro eso es lo que vamos a trabajar pero antes de eso ayúdenme a compartir esto me gusta me gusta me gusta me gusta esta vaina dónde está mi vídeo a ver maría y melda aquí está me gusta vamos a compartir voy a compartir vamos a compartir no puedo compartir sino como en un solo dos grupos nomás en un grupo dice no me dejan a facebook me tiene bloqueada no lo puedo creer que facebook me tenga bloqueada no me está dejando compartir ok no me deja compartir en un grupo facebook porque eres así qué raro ayúdenme ustedes a compartir en sus páginas en sus perfiles o de pronto en algún grupo porque a mí facebook no me está dejando voy a compartir solamente en mi página y vamos a ver compartir con alegría en un grupo facebook sigue determinando sí 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 ok facebook ok facebook ok facebook confirmado 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 claudia hola claudia cómo estás hola cómo estás bueno por aquí estoy saludando a jose luis saludando a benito a carlos alberto ramírez nena a luz restrepo muchos saludos y vamos a saludar por aquí a quien más hay por aquí para saludar estoy en vivo entren a mi casa bienvenidos a mi casa ok primer paso vamos a leer la mujer del futuro lee la mujer del futuro se instruye la mujer del futuro aprende la mujer del futuro es muy inteligente mujer mujer tú eres muy inteligente a ti te encanta leer voy a hacer una una reprogramación neurocuántica pero qué tal que que me sirviera pues a ver vine a leer primero leeré la mujer del futuro sabe este es un libro que se llama todo es posible inventa tu futuro y es un libro que lo estamos utilizando de guía para poder aprender cómo conectar la mente con el corazón cómo trabajar esa mujer del futuro que yo me quiero convertir en esa mujer pero que hay muchas cosas que me detienen yo tengo muchos sueños pero hay muchas cosas que me detienen entonces primero todo es posible inventa tu futuro inventa a esa mujer ok entonces estamos vamos a trabajar esta semana vamos a trabajar está en la página número 120 luisa para los que tienen el libro luisa gladys adriana las que tienen el libro vamos a trabajar en esta página que la página número 120 y vamos a leer lo siguiente dice para resumir para resumir si quieres que todo sea posible para ti debes reinventarte y crear en ti una revolución del conocimiento la única manera que el ser humano aprende es cuando está inspirado motivado apasionado y la forma de lograrlo es mediante mediante el contacto personal ok mediante el contacto personal porque la toma de decisiones del humano no es lógica no está dada por la razón sino por la emoción entonces te estarás preguntando cómo logró inspirarme cómo logró inspirarme cómo logró inspirarme cómo logró motivarme cómo logró apasionarme cómo hago cómo hago señor ayúdame si a veces no sé ni qué es lo que quiero y es aquí donde armo el rompecabezas tienes que tomar el primer paso y es establecer las metas es por esta razón es por esta razón que te recomiendo que hagas las metas lo que haces es de dirigir tus metas cuáles son tus metas porque si no estableces si no sabes exactamente qué es lo que quieres qué es lo que deseas lograr cómo lo vas a hacer wow me podría quedar más tiempo y hacer más largo este libro pero no quiero porque es demasiada información entonces cuál es el ejercicio que vamos a hacer esta semana vamos a trabajar un ejercicio que se llama que te inspira que te inspira mujer mujer yo quiero ganar autoestima pero para yo ganar autoestima tengo que inspirarme en algo porque si yo no me inspiro yo no puedo no puedo ganar esa autoestima entonces vamos a hacer un ejercicio y esta semana vamos a trabajar toda la semana en lo que es la motivación puesto que es la gasolina del cerebro entonces el ejercicio dice que te inspira te pido que pares un momento de leer y empieces a respirar profundamente señorita tome un papel como está el libro hoy en blanco toma un papel y tus colores no se la vaya a olvidar los colores te pido que pares en este momento de leer y empieces a respirar profundamente tomes lápiz papel y pregúntate qué es lo que te motiva qué es lo que te motiva qué es lo que te inspira qué es lo que quieres realmente conecta tu mente con el corazón recuerda que eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente todo es posible para todo aquel que sabe exactamente lo que quiere voy a volver a repetir todo es posible para aquel que sabe exactamente lo que quiere mujer usted qué quiere mujer usted qué es lo que quiere hay no sé hay no sé hay no sé es que no tengo idea hay así no va a lograr nada de esa indecisión mujer conecta tu mente con el corazón recuerde que eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente todo es posible para todo aquel que sabe exactamente lo que quiero sin embargo te daré parte de mi inspiración por para que puedas encontrar tu propio camino no viniste a la tierra porque sí señorita quien dijo sé que vino a la tierra porque sí tienes una razón un motivo un propósito este libro es oro si tú lo lees y lo aplicas solo serás feliz oiga niña solo serás feliz cuando vives la experiencia inspírate respira profundo lleva esta pregunta a tu mente qué me inspira qué me inspira qué me inspira señor qué me inspira señor obsesiónate oh me tengo que volver obsesiva pero es que yo soy tan intensa ve yo no sabía que yo era tan intensa jamás intensa obsesiónate con la pregunta y espera la respuesta te puede llegar inmediatamente o quizás después de dormir de descansar cuando estés en la ducha en estados de relajamiento te recomiendo que tengas una libreta y un lápiz niña dónde está el cuaderno me da al favor y me lo muestra pásenme la foto por face pásenme la foto por whatsapp los que no estén en whatsapp les voy a colocar mi whatsapp ah no mentiras arriba del vídeo está el whatsapp para que me pasen la foto voy a pasar mi foto ay no marimel da lea primero lea cascume cascume te recomiendo que tengas una libreta y un lápiz siempre contigo oiga niña a ver trajo el lapicero trajo el lápiz trajo el cuaderno y si no vaya por él y si no pida una una servilleta y lo que sea pero usted me hace el favor y me pone a escribir porque cuando usted escribe es el espíritu santo que se revela hay una revelación cuando usted escribe hay revelaciones de dios para ti ay estas muchachitas no hacen caso vaya traje el cuaderno ya lo trajo dígame si no mientras voy a leer no porque si leo y no me trae el cuaderno como va a escribir porque usted puede inspirarse aquí ahorita señorita este es un momento de inspiración este es un momento de revelación del espíritu santo señorita me hace el favor te recomiendo que tengas una libreta y lápiz siempre contigo porque la idea crea en sus ideas la idea que traiga tu mente es el oro que buscas te recomiendo que tengas una libreta y lápiz siempre contigo porque la idea que traiga tu mente es el oro que buscas o sea que el oro que yo busco está aquí en esta cabeza cascume cascume si oh my god aquí mira aquí y me doy duro porque en tu cabeza está el oro que estás buscando ay no marimelda siga leyendo ahorita saca la niña pataletuda por este momento está la mujer del futuro que está leyendo la que lee la mujer del futuro la que lee la inteligente la que lee es la sabia sabía va a estar de sabia ok te recomiendo que tengas una libreta siempre contigo porque la idea que traigas a tu mente es el oro que buscas escribe porque el 35% de las neuronas cerebrales te ayudan a que puedas traer esas ideas que tienes en tu cerebro me encanta saber el significado de las palabras y precisamente inspirar dice in es adentro es dentro respira inhale aire en tu cabeza tienes un mundo de información y viniste a la tierra cumplir una misión un propósito ay dios mío ya no tienes más tiempo respira profundo toma un lápiz un cuaderno y empieza a escribir oh my god yo soy muy obsesionada crea un cuaderno que se llame todo es posible para mí crea un cuaderno que se llame todo es posible para mí jose ay no yo no le hablo a los hombres yo le hablo a las mujeres no jose no a jose no le voy a decir wendy cree un cuaderno que diga todo es posible para mí y póngale flores mire póngale flores las flores existen la tierra es productiva mire ahí están saliendo las semillas así haya tormenta lluvia la tierra vuelve y crece así usted no tenga pelo así se le haya caído el pelo me estoy saliendo otra vez sigo leyendo ay es que me inspiro me inspiro me inspiro una misión un propósito ya tienes más tiempo respira profundo tome un lápiz un cuaderno y empieza a escribir a escribir crea un cuaderno que se llame todo es posible para mí yo tengo el poder de inventar mi futuro yo tengo el poder de inventar mi futuro yo si puedo señor ayúdame todo lo puedo en mi espíritu oh my god yo escribí esto tan bonito mira todo lo puedo en mi espíritu en mi alma estamos tocando el espíritu estamos tocando el alma estamos tocando el cuerpo oh que maravilla no desperdicien más tiempo y energía siéntate plasma esta idea en tu cuaderno oiga niña a ver dónde están dónde están las niñas yo creo que hoy me va a tocar solita solita hacer este trabajo voy a poner la foto mira mi cuaderno cómo está vacío lo va a tomar una foto vacío cómo está mi cuaderno vacío muchachas todas tenemos el cuaderno vacío hoy así como está mi cuaderno hoy está el tuyo yo no tengo más que tú ni tú tienes más que yo mira mi cuaderno está vacío este cuaderno está vacío hoy el cuaderno mío está vacío el tuyo también Erika está vacío pero tú decides llenarlo cómo lo vas a llenar hoy cómo lo vas a llenar hoy de qué vas a llenar el día de hoy tiene que haber un propósito tiene que haber un propósito si no a qué viniste hombre verdad cierto que me inspira sigo leyendo mejor porque o si no me salgo de ahí crea un cuaderno que se llame todo es posible para mí yo tengo el poder de inventar mi futuro todo lo puedo en mi espíritu en mi alma estoy tocando mi espíritu y estoy llego la bellezura de Gladys mamacita hermosa I love you so much ya alegraste mi vida Gladys contigo es suficiente Gladys llego Gladys qué alegría crea un cuaderno que se llame todo es posible para mí yo tengo el poder de inventar mi futuro todo lo puedo en mi espíritu en mi alma no desperdicien más tiempo y energía siéntate muchachas miren a Tony ay qué hermosura ay usted Tony tan lindo ay mira Luis que sentándose en esa silla ay qué cosa más hermosa mi amor yo te amo mucho ven y yo le quito esto ay qué hermosura quédese ahí, quédese ahí no pero es que eso me pasa por estar de canzona ya quédese ahí ya quédese ahí good 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 ya 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 Tony no lo molesto ya me vuelvo para acá ya quédese ahí por necia Tony quédese ahí ok ya Maribelta crea un cuaderno que se llame oiga es que concentrarse no es fácil mantener el enfoque no es fácil lo estoy viviendo en este momento crea un cuaderno que se llame todo es posible para mí yo tengo el poder de inventar mi futuro todo lo puedo en mi espíritu en mi alma no desperdicies más tiempo y energía siéntate Gladys sienta esa niña pataletuda que no hace caso siéntala plasma esta idea en tu cuaderno Gladys tus ideas son oro Gladys tus ideas son oro Gladys todo lo que tienes en tu mente es oro puro oro deje de buscar afuera su idea vale mucho dinero su idea es sagrada su idea es ese propósito que Dios tiene para usted su sueño es ese propósito que Dios tiene para usted pues que se le olvidó a esta culicagada y culicagada en Medellín quiere decir que no hace caso no es una grosería claro estás con unos días terribles porque le estás haciendo caso a la culicagada va a coger a esa culicagada y la va a sentar hoy y me va a traer el cuaderno a ver dónde tiene el cuaderno es que hay que regañarla a ver carajo lo va a dar un pao pao se me sentó uy cagaita todo lo puedo en mi espíritu y mi alma no desperdicies más tiempo y energía siéntate plasma tu idea en el cuaderno tu idea es oro puro tu idea es sagrada Dios mío no sé cómo decírtelo no sé cómo decirte que tu idea vale oro tu idea es la mejor idea del mundo Gladys no sé qué tengo que hacer contigo bueno contigo y conmigo no trae a la realidad tus ideas ¿sabe cuál es su trabajo Gladys? traer a la realidad sus ideas ¿sabe cuál es su trabajo Gladys? traer aquí a la tierra todo lo que su mente quiere tal linda I love you no importa mi amor no importa no importa Gladys estás donde tienes que estar con celular sin celular a mí se me cayó todo y ya lo volvimos a construir y no me voy a resistir y ¿sabe qué? vamos a seguir trae a la realidad tus ideas trae el cielo a la tierra trae el cielo a la tierra me encanta esa frase eres un ser con un espíritu que tiene una relación entre cuerpo y el alma ¿qué? ay yo escribí esto mira tan inspirada que estoy eres un ser con un espíritu que trae una relación entre un cuerpo y el alma que te anima y te eleva con el aire ¿qué? es fuerza vital coraje, ánimo tu alma es el principio esencia de la vida y es el carácter de las cosas es decir tienes ideas creadoras en tu cerebro en tu cabeza y esas ideas tienen la particularidad de algo que quieres darle vida en esta tierra wow estas ideas que metafóricamente están en el cielo son tu inspiración wow cuando te inspiras respiras aire lo llevas a tu cerebro y salen esas ideas las soplas a la tierra expirando con suspiros es decir con fuerza vital coraje y ánimo ay Gladys yo escribí esto se me hace agua la boca nunca me imaginé que yo había escrito esto mira esas ideas que metafóricamente están en el cielo son tu inspiración Gladys cuando te inspiras respiras aire lo llevas a tu cerebro y salen esas ideas las soplas a la tierra respirando con suspiros es decir con fuerza vital con coraje y ánimo Gladys ánimo ay 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 señor ayúdame sale tu fuerza vital que es la esencia y nada dejas escapar ese último soplo de vida ¿qué? ¿qué? tu espíritu oiga Gladys tu espíritu se comunica a través de tu cuerpo con el cerebro dado que es el receptor cuando respiras tomas las ideas y al soplar salen de tu cuerpo por medio de las palabras mira yo no sabía eso oh my god si las escribes en un papel mira Gladys lo que dice acá si las escribes en un papel se materializan y sabes exactamente a que viniste a este mundo oh me están cayendo como los 20 y los 40 esta es la técnica más sagrada estoy inspirada para que te inspires de esta forma traes el cielo a la tierra wow estoy inspirada no pues si me inspiré estoy inspirada escribiendo estas palabras por fin tengo la tecnología nadie me lo dijo solo dedicando tiempo obsesionándome con ser la escritora famosa y más leída del futuro oh my god más leída del planeta tierra o sea que mi sueño es que ustedes me vean y yo quiero que me vean y me vean y me vean hasta que un día me van a ver y yo quiero que ustedes sepan que yo existo hasta que un día van a saber que existo oh oh my god y muchachas y yo sé que yo lo puedo lograr y así de esta manera consigo transmitírtelo para que tú sepas cómo hacerlo ah entonces mi propósito es aprender aprender cómo lograr que todo sea posible cómo lograr mis sueños y enseñarlos y escribirlos en un libro para que luego tú leas ese libro y tú digas apliqué lo que María Imelda me dijo y funcionó ah ese es mi propósito mira interesante lo acabo de descubrir desde mi experiencia ah ya entendí lo acabo de descubrir desde mi experiencia ya entiendo esta expresión lo que te hace feliz es tu propia experiencia Gladys me caen como 50 40 20 Gladys lo que te hace feliz es tu propia experiencia ya estoy entendiendo y la experiencia de qué del ser amargada del estar triste del haberme perdido la experiencia de la depresión la experiencia de las bancarrotas la experiencia de tener 20 años la experiencia de tener 10 años la experiencia de haber nacido oh my God lo que te hace feliz Gladys es tu experiencia no lo que yo te cuente sino tu vivencia eso te hace feliz te hace feliz haberte perdido en la tristeza te hace feliz haberte perdido en la angustia te hace feliz haberte perdido en la depresión te hace feliz haberte perdido en la oscuridad eso te hace feliz a mí no me hace feliz lo que Gladys me dice a mí me hace feliz mi experiencia oh my God cuando tomas aire respiras tienes una idea y la escribes es en este momento donde cobra sentido tu vida o sea que cuando uno escribe es cuando cobra sentido la vida Toni mira yo por estar mostrándole a ustedes Toni se me va a ir oh my God oh my God que perro tan necio el perro ya se me iba a ir muchachas estoy inspirada respire profundo pregúntese que me inspira Señor que me inspira Señor pidele al Señor pide a tu Espíritu Santo mira el Espíritu Santo me está ayudando Señor ayúdame mira yo misma escribí este libro para mí misma conmigo misma de mí misma como si cuando yo escribía el libro yo no sabía ni siquiera que yo lo iba a leer para que yo misma conmigo misma lo usara con razón le dicen a uno que hay tres cosas que uno vino a hacer a este mundo y es tener un hijo escribir un libro y plantar un árbol tu historia Gladys es oro tu vida Gladys es oro yo no entiendo por qué tienen esos libros guardados y ni siquiera lo leen porque les da pena es más no son capaces de escribir nada y para tomarle una foto y compartirla porque les da vergüenza se creen muy muy ay muy high class lo dejan en blanco aquí les estoy dando una pela mi amor claro ya entendí cuando tomas aire y respiras tienes una idea y la escribes es en este momento donde cobra sentido tu vida eres un espíritu Gladys que tiene un alma y un cuerpo porque estás en esta tierra creando tu realidad inventando creando el futuro que te plazca Gladys inspirate toma aire imagínese que me estoy viendo una película que se llama perdidos en el espacio y el principal entrenamiento de esa película es respira profundo respira profundo porque con la respiración se resiste a todo la respiración es sagrada mientras que yo respira yo estoy vivo si dejo de respirar me muero entonces la respiración es el aliento de vida que Dios nos da ese es el soplo divino de Dios entonces mientras usted está respirando usted tiene vida y mientras usted tiene vida usted tiene una oportunidad de hacer algo en esta tierra ay Diosito que Dios me perdone todo lo que yo he pensado de angustia y de dolor oh my God inspirate toma aire llévalo hacia adentro llévalo a tus pulmones y verás como surgen las ideas y las ideas que te lleguen las escribe por tontas que sean por insignificantes que sean y de esta forma las materializas o sea que el problema es que uno mismo se ridiculiza mmm ok ya estoy como entendiendo tu alma necesita del soplo del aire de ir adentro y es tu espíritu el soplo de vida el que te da la idea para que tu alma se anime ay no wow y te de carácter el valor la fuerza llevando a la realidad todo lo que tu quieres el alma es la que te anima es el intelecto es la que tiene la necesidad de experimentar a través de tu cuerpo oh my God esto esta como toma tiempo descubrirte viniste a esta tierra a encontrarte contigo no que maravilla y huehulia que toma tiempo descubrirte viniste a esta tierra a encontrarte contigo o sea que yo estoy obsesionada por encontrarme conmigo misma conmigo a través de mi cuerpo de mi alma y de mi espíritu como cuesta entender ahí esta la trinidad hay huehulia toma tiempo descubrirte viniste a esta tierra a encontrarte contigo disfruta rodeate lo que te gusta permítete ser feliz vivir en abundancia y eleva tu frecuencia de solución esta semana vamos a trabajar todo eso oh my God esta semana voy a leer todo esto todos los días todos los días y lo voy a repetir hasta que lo consiga entender mira esto está súper interesante está en la página 124 este libro es para comérselo saborearlo disfrutarlo y saborear cada palabra y entenderlo y no solamente entenderlo sino vivirlo y no solamente vivirlo sino poder a través de mi libro ayudarte a ti pero no solamente Gladys a través de de tu experiencia usted no sabe cuántas mujeres tienen los problemas que usted tuvo usted no sabe cuántas mujeres necesitan de tu ejemplo de tú eres una mujer que inspira Gladys ay Señor no sé cómo hablarle a Dios ayúdame hablarle a Gladys para que Gladys pueda entender entender que la experiencia de ella que la vida de ella es maravillosa hasta el perro te quiere hablar Gladys el perro te quiere hablar bueno cuéntame qué aprendiste yo voy a escribir lo que yo aprendí porque la que vino aquí fue la mujer del futuro y esta mujer del futuro me escribió este libro en el pasado para que yo hoy lo llevara a la práctica porque cuando yo lo escribí no lo practiqué sino que simplemente lo escribí ahora qué es lo que hago valoré el libro le di valor al libro le di vida ya es material que me sirve para recordarme a que vine yo a esta tierra así funciona el cerebro así funciona la mente así funciona el universo y así se crea y se materializa entonces qué aprendiste pero claro Gladys vamos a trabajar porque Dios te ama profundamente Dios te dio vida y hoy estás viva y hoy estás respirando y hoy Gladys tú tienes una historia que de verdad ojalá y que Dios te dé la oportunidad de poder ayudar a muchas personas con tu ejemplo así como yo hoy me estoy viendo yo no me imaginé que yo había escrito algo tan bonito yo misma lo leo y digo ¿qué? eso lo escribí yo como te parece la desvalorización mía que no creía que había escrito algo tan bonito pero ya es material ya está vivo ya le di realidad y fuera de eso lo estoy me está sirviendo a mí para que yo logre ser la mujer del futuro que yo soy pero que se me olvidó y entonces hoy apenas leo esto y yo digo ¿qué? esto lo escribí yo y eso no lo escribí yo ¿sabe quién escribió? el Espíritu Santo a través de mí estas no son mis palabras estas son las palabras de mi Espíritu Santo porque Dios es Santo y lo que yo estoy haciendo es siendo un instrumento de Dios oh yo soy un instrumento de Dios yo soy un instrumento del Espíritu Santo para poder servir de ejemplo y venir y decir ¿sabe qué? si podemos lograr lo que queremos todo es posible para mí ok listo me inspiré me inspiré ay ese perro tan lindo si ustedes supieran lo que está haciendo ese es un perro hermoso bueno no me encantaría poder hacerlo y ayudar a otras personas que maravilla ser un instrumento de Dios mire Gladys me hace el favor mire Gladys me hace el favor que es que usted no cree que usted es un instrumento de Dios Gladys usted no está creyendo que usted es un ser divino Gladys usted no está creyendo que Dios la tiene para un propósito Dios le dio cáncer Dios la separó Dios le dio hijos Dios Dios le dio una cantidad de cosas para que usted hoy pueda ayudar y pueda inspirar y usted es un instrumento de Dios usted lo es lo que pasa es que todavía no lo cree Dios Dios sabe que lo es y todo lo que te pasó sobrevivir a ese cáncer y vivir lo que estás viviendo es porque tú eres un instrumento ay Dios mío ayúdame Señor libro en blanco yo soy un instrumento de Dios oiga pero me lo tengo que creer mi amor bueno cuál es el título de la obra cómo se llama el título de la obra a mí se me olvidó de la emoción que me dio qué es lo que la mujer del futuro sabe entonces voy a empezar a sacar mis cuadernos mira mis cuadernos qué es lo que la mujer del futuro sabe a ver vamos a ver voy a hacer una bolita acá voy a hacer otra 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 bolita acá y por qué porque sí porque quiero sí ustedes ven bien la mujer del futuro llegó la mujer yo soy la mujer del futuro yo soy la mujer del futuro Gladys yo no sé cómo se ve esto yo soy la mujer del futuro a ver cómo se ve es que no sé cómo se ve yo soy la mujer del futuro yo soy la mujer del futuro se ve al revés Gladys eso me quedó muy bien bravo Marimelda yo soy la mujer del futuro Marimelda yo soy la mujer del futuro me lo tengo que repetir todos los días porque estoy reprogramando mi mente la mujer del futuro la mujer del futuro la mujer del futuro yo soy la mujer del futuro yo sé que él sé dos puntos no pues tan organizada que el cerebro me presta me presta neuronas si estoy motivada eso es una digámoslo una norma el cerebro el cerebro y esto está pongámosle aquí científicamente comprobado ciencia porque cuando yo leo la ciencia está diciendo que científicamente está comprobado que el cerebro me presta neuronas y estoy motivada listo entonces la pregunta es voy a poner que me inspira a ver ¿qué me inspira? Gladys ¿qué me inspira? ¿cuál es el ejercicio? toma aire profundo conéctate con tu ser conéctate con Dios conéctate con el Espíritu Santo para que a través de tu cuerpo esa idea la puedas plasmar y hacer la realidad en la tierra la idea mientras yo no la escriba no sale la idea no sale saca esa idea tus ideas son oro que me inspira tus ideas son oro creo sí estoy convencida de que mis ideas son oro tus ideas son oro mira la idea que tú tienes es maravillosa mira todo se creó por una idea mira esto fue una idea mira esto fue otra 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 idea mira esto es otra idea mira esto es otra idea ¿Qué es que se hicieron? Este que creó el celular tuvo una idea y creyó en ella. Y la puso al servicio de quién? De la humanidad. Claro, este libro fue otra idea. Creí en mí. Creí en María Imelda Cardona López. ¿Me cuesta? Sí. ¿Por qué? Porque me desvalorizo todos los días. Pero me tuve que convertir en obsesionada para poder creer que sí es verdad. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira? Dime. Yo soy la mujer del futuro. Yo sé que el cerebro me presta neuronas y estoy motivada. Mis ideas son oro. Yo creo. Yo sé que sí. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me motiva? La gasolina del cerebro es la motivación. Si yo no estoy motivada, no tomo acción. Si usted está en depresión, no toma acción, se queda acostada todo el día. Si usted está en depresión, usted no le pone valor a la vida. Si usted está en depresión, está enferma. La depresión es una enfermedad. La duda es una enfermedad. Véalo pues como el diablo. La duda es el diablo. Es un espíritu. Es un espíritu que te hace perder. Bueno, muéstrame qué aprendiste hoy. A ver. Muéstrame. Ay, quedé como en la cabeza. Yo soy necia. Yo soy necia. A ver. Esto fue lo que aprendió mi niña pataletuda. Pero ¿sabe qué? Es que la niña pataletuda no es fácil. ¿Usted cree que yo no lucho mucho conmigo, Gladys? ¿Usted cree que yo todos los días no le pido a Dios que me ilumine para que yo vaya y haga ejercicio? Mire, hoy me levanté temprano, oré, le pedí a Dios que me ilumine. Estoy escribiendo el otro libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y estoy que me muero del miedo. Estoy que me muero de la responsabilidad. Porque todo es posible, inventa tu futuro. Y luego de que yo ya veo que el cielo es esta tierra y que todo depende de mi percepción y que tengo una responsabilidad más grande. Y que cada vez que tengo más gente que me sigue y que cada vez que le hago más coach a las personas, me siento con más compromiso. Porque yo veo que sí soy un ejemplo, porque veo que sí soy una persona que ayuda a muchas personas. He ayudado a muchas mujeres que me llaman llorando y me dicen, María Imelda, no he parado de llorar cuando veo sus videos. María Imelda, no sé cómo quitarme esta angustia. Y yo hablo con ustedes y ustedes me... Yo digo, wow, ¿cómo les he ayudado? ¿Cómo les he ayudado con mi ejemplo? Pero entonces viene la parte de la niña grosera, la niña pataletuda y me dice, usted es una ridícula. Usted esos videítos que hace todos los días me tiene mariadita. Usted es una estúpida. Usted es una tonta. Y luego yo misma me veo en el video sin maquillaje, sin arreglame y hablando de autoestima y hablando de ganar autoestima y de perder peso. Cuando usted, yo la veo que no está logrando lo que quiere. Y entonces yo soy bien, bien cruel conmigo. Y anoche tuve un sueño. ¿Quieren que les cuente el sueño? ¿Sí o no? O ya terminamos. Por eso, entonces Gladys, entonces si yo anoche tuve un sueño. Le voy a contar el sueño Gladys, porque ya veo que sí me está prestando atención. Ok, sí, tengo mi cuaderno y escribo. Perfecto. Le voy a contar el sueño, pero me hacen un favor. Es que quiero ir al baño. ¿Me dejan ir? Porque es que estoy tomando mucha agua. Me estoy tomando mucha agua y voy mucho al baño. Entonces, me esperan un momentico que yo voy al baño. Vayan ustedes al baño también. Vayan ustedes al baño, Gladys. Yo voy a ir al baño porque me estoy reventando. Ya vengo. Gracias. 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 Ay, ese perro muy hermoso. Yo amo a ese Tony. Ese Tony es muy lindo. Bueno, ya fui a orinar. Ya. Es que tomo mucha agua y voy mucho al baño. Ok, aquí tengo puesto el vestido de baño porque sí, tengo dos opciones, me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque no me está dando el tiempo por lo que hago, bueno, les voy a contar una cosa, ya se dieron cuenta que empecé a valorar mis ideas, mis ideas son oro, ya se dieron cuenta que mis ideas son oro y ya empecé a creer que es verdad que yo tengo oro, ok, yo soy oro puro, así de simple, yo soy oro puro, pero así, me lo tengo que creer, yo soy oro y me lo tengo que repetir Gladys todo el día, Gladys, repítase, yo soy oro puro, mis ideas valen, Dios está en mí, mi Espíritu Santo está en mí, yo soy un instrumento tuyo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, me rindo a la depresión, me resisto, perdón, a la depresión, vean lo que tengo, bueno, entonces, tengo varios cuadernos como pueden ver, ok, este es el cuaderno donde estoy trabajando con ustedes el día a día y este es el cuaderno de la mujer del futuro, listo, pero también Gladys, quiero que tengas un cuaderno en tu cama, debajo de la almohada y le voy a pedir a mi Espíritu Santo que me revele a través de los sueños para que yo pueda aprender, mira, hay una rueda ancestral de repeticiones, entonces, voy a pedirle al Espíritu Santo, a mi Espíritu Santo que me revele a través de los sueños todo lo que tengo que aprender de mi rueda ancestral de repeticiones porque mi apellido, María Imelda Cardona López, trae en el ADN un código genético que trae una mierda de depresión, trae una mierda de cáncer, trae una mierda de dolor, trae una mierda de separación, trae mierda de infidelidad, trae mierda de pobreza, trae unas cosas y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine porque este apellido Cardona y López, la mezcla de los dos, honestamente no puedo con ella, es demasiado dolor el que hay en mi familia, somos de familia pobre, somos de familia... tenemos muchos problemas de bancarrotas, bueno, dime que escribo en el cuaderno que bajo la almohada, listo, ok, hasta ahí vamos bien, lo vas a, así como este, vas a poner tu cuaderno y vas a colocar tus apellidos maternos y paternos, tal cual, si usted se los quitó, pues vuelva y cójalos porque es que el problema es que nos casamos y ponemos el apellido del esposo, ¿Qué negocio que usted tiene el apellido de su esposo? Usted no es de su esposo, usted es de su papá y su mamá de su sangre, código genético. Me hacen el favor y sacan otra vez sus apellidos y se ponen los dos, usted es de su papá y su mamá y usted viene de una generación y usted viene de un árbol, entonces me hace el favor y me pone los dos apellidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una activación del código genético. Vamos a escribir... Ah, sí, usted no es de su mamá, su mamá ¿para dónde se fue? Su mamá no existe. La estoy regañando, Gladys. Mis generaciones, mis sagradas escrituras, ¿qué es lo que yo voy a escribir aquí? Tengo que escribir cosas sagradas, sagradas, sagrado. Lo que yo escribo en este cuaderno es sagrado y me lo voy a codificar y yo soy un libro sagrado. Mis sagradas escrituras, ¿sabe por qué son mis sagradas escrituras? Porque yo las estoy viviendo y lo que yo vivo, mi experiencia es sagrada. Gladys, tu experiencia es sagrada. María, tu experiencia es sagrada. Luisa, tu experiencia es sagrado. Mi experiencia es sagrado. Lo que yo escribo, lo que yo vivo es sagrado. Tanto sea bueno como malo, no importa, tu cáncer fue sagrado. El cáncer de mi mamá fue sagrado porque gracias al cáncer de mi mamá pude despertarme de la depresión en que yo andaba. ¿Entiende? ¿Entiende? Mi mamá se sacrificó por medio de un cáncer. Con un año en la cama murió raquítica para enseñarme el valor del cuerpo. Y mi mamá hizo eso para que la próxima generación yo rompa las cadenas, yo libere a la generación de los Cardona López para morir más de enfermedad. ¿Usted no entiende que es que usted tiene un trabajo muy especial? ¿Usted no entiende que usted está liberando todo su árbol? No, ella no entiende. Tengo que darle con un pao pao. Ella no entiende que tuvo cáncer y que sobrevivió del cáncer porque Dios tiene un propósito para ella. No, ella no entiende. Gladys, te estoy regañando. Ok, mis pensamientos y emociones, mis pensamientos y emociones, no importa. Las negativas son mis maestras, las que nos está dando la clase, lo negativo, lo positivo no nos da clase, señorita. ¿Quién le dijo a usted que lo positivo da clase? ¿Nos hubiéramos quedado de angelitos? O sea, vivir en la luz, en el gozo, por allá pues no tendríamos cuerpo, Gladys. Ya Jesús no viene a la tierra porque ya vivió, experimentó en carne y huesos que era ser hombre. Y ya dónde está, ya se volvió espíritu, ya es energía y Dios está aquí al lado, a la derecha. Me sentaré a la derecha de Dios Padre. La energía, no sé, porque estoy hablando del espíritu. Y mi espíritu es santo. Mi espíritu es santo. Mi alma quiere vivir una experiencia. Y mi cuerpo es el instrumento para que mi espíritu y mi alma puedan disfrutar y vivir esta cosa oscura. Porque la tierra como es, es oscura. ¿De qué color es la tierra? Mira, ¿de qué color es la tierra? Pero ¿de qué color es el cielo? Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Traer ese cielo a la tierra. ¿Y qué hace la tierra? La tierra florece. La tierra tiene semillas, pero te tenías que enterrar y te tenías que ensuciar y tenías que nacer con sangre. Y tenías que ser oscura. Y tenías que vivir en el mierdero. Y tenías que cagar. ¿Qué lejos de que cagar es malo si la tierra, si la mierda es abono? Si cuando nacimos, nacimos un tabo de sangre. Nacimos por un hueco oscuro. Un tabo de sangre. Un niño, que es un niño en una... Es nacer un tabo de sangre. Ah, ya. Y entonces se me olvidó a qué vino. Listo. Lo negativo es lo que vinimos a aprender, Gladys. Lo negativo es lo que viniste a aprender. Lo bueno, no. No ve que lo bueno es para que usted diga. Sí, fui a la tierra. Salí por ese hueco oscuro. Me unté de sangre. Me unté de mierda. Me enredé. Me enfermé. Me llené de miedo. Me llené de odio. Me llené de inseguridad. Me llené de dolor. Y me llené de tristeza. Pero ¿sabe qué? Triunfé. ¿Sabe qué? Fui capaz de ver la luz. Y no me quedé en la oscuridad. Y fui capaz de salir. Y de trascender. Y liberé a mi descendencia de la pobreza. Liberé a mi descendencia del dolor. Liberé a mi descendencia porque lo dice. El Espíritu Santo te lo dice aquí. Estoy más contenta. Mentiras que no estoy contenta. Les iba a hablar del sueño, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner el libro. Y todo esto, todos los días, mira. Todos los días, yo dibujo mis sueños. Todos los días, yo dibujo mis sueños. Te recomiendo que tengas dentro de tú, debajo de tu almohada, colores. Y esto lo vas a hacer antes de levantarte de la cama. Sin tocar los pies al suelo. Porque cuando tú estás en la cama, es tu Espíritu Santo. Y cuando tocas en los pies a la tierra, ya conectas con tu cuerpo y te vuelves la marco, la otra. ¿Ok? ¿Entiendes más o menos la idea? Ok. Entonces, ¿qué sueño? Entonces, yo sueño con muchas memorias de dolor. Esa es la tierra. Pero yo decido. Yo ya no llevo a cabo esto. Yo rompo. Yo corto. El pasado. Yo tengo fidelidades ocultas. A veces hacemos convenios ocultos. A veces decimos, yo te prometo serte fiel hasta la muerte y después de la muerte. Y entonces, en la fidelidad que uno hace como alma, entonces uno quiere ser fiel a la pobreza, quiere ser fiel a la enfermedad de sus ancestros. Y hay que romper con ellos. Entonces, ¿qué escribes? Entonces, escribes, estoy, ¿cómo es? Estoy, estoy preparada. Que tengan, no entiendo, que unan, me animo con el suyo. ¿Qué? Que unen, a veces no entiendo lo que escribo, pero no importa. Ok. El punto es el siguiente. Cada día hay sueños, y tú los escribes. Mi papá, mi tatarabuelo, mis bisabuelos, mis abuelas y mis abuelos. Cuando estuve removiendo la tierra, que estuve removiendo esta tierra, soñé con todos mis ancestros, soñé con mis abuelos, mis bisabuelos, soñé con todo el mundo. Entonces, yo vine a liberar toda esa descendencia de los Cardón y de los López. Yo soy una persona que viene a liberar cadenas. Pero me lo tengo que creer. Y entonces, voy escribiendo todo lo que se me ocurre. Hay cosas que son ocultas, y el mostrarlas me da miedo. A mí me da miedo. Y a mí me da miedo porque mira que lo que sueño, esto lo escribo yo en la mañana. Yo tengo unos límites. Yo soy un ser. Yo visualizo, yo pienso, yo creo, yo lo comunico. Y tenía tos. ¿Se acuerdan cuando tenía tos? Y la tos quiere decir que tengo un problema de territorialidad. Tengo un problema de ira que no estaba expresada. Y quiero matar y comer del muerto. Ay, juegulia. Pero en el corazón está el amor y también está el odio. Y entonces la rabia la siento en el estómago. Tengo rechazo. No dijeron las ideas. Tengo un problema biliar. Tengo un problema de rabia, de rencor, de injusticia, de traición, de celos y de rabia. Esta es María Imelda. Esta es María Imelda, que tiene ira. Y la viles, la viles, eso que le sale a uno en el vómito que es ácido y que es uno que se quema. Eso se llama rencor. Y me lo despierta aquí en mis ancestros. Rechazo. ¿Quién te despierta la rabia? Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo. ¿Y sabes por qué? Porque te están molestando con el territorio. Y ¿sabe qué? Cuando a usted le astropean su territorio, usted se siente mal. Pero yo no sé, es la forma como lo estoy entendiendo. Estos son los sueños. Pero anoche, soñé, o sea, todos los días hay que colocarlo, como usted lo quiera escribir. Hoy, mira, mira lo que soñé. Mira lo que soñé. En el sueño, yo misma vi mis videos, los que hago porque son como una mezcla de todos los días. O sea, me levanto, miro el sol, estoy viendo televisión, filmo al perro. O sea, hago videos que son de la historia. Y en el sueño, Gladys, yo me soñé que yo vi mi video y que yo dije, ¡ay, qué estúpida, qué ridícula usted en esos videos! Yo no le di nada de valor al video. O sea, yo me soñé, vi los videos míos y yo misma me dije que yo soy una estúpida, que yo soy una ridícula y que yo no estoy enseñando nada. Mire, criticada por los videos, me sentí ridícula, pelea, enojo. Criticada. ¿De qué es lo que yo sufro? Yo sufro de eso, yo sufro de crítica. Yo sufro de falta de reconocimiento. Mi mamá me criticaba todos los días de mi vida. Mi mamá, todo lo que yo hacía no le gustaba. Me rompía las hojas. ¿Qué estoy haciendo yo a nivel inconsciente? Yo misma me estoy criticando. ¿Saben para qué? Para que yo pare, para que yo abandone, para que yo huya y diga, no voy a hacer más videos, me voy a cerrar el 11 y 11, no voy a escribir más porque yo soy una ridícula. Yo misma en los sueños me ridiculizo. Soñé otro sueño y esos sueños me estoy acordando porque el Espíritu Santo me lo está revelando, porque estoy creyendo y el Espíritu Santo le gusta que uno crea en él. Son mis sueños. Otro sueño, porque me acordé de todos los sueños. Dice, soñé con pelea, con enojo. Que yo tenía, que yo era, que yo estaba, o sea, me estoy acordando del sueño. Resulta que en el sueño yo estaba en una clase y yo tenía una profesora y yo llegué tarde y esa profesora me criticaba. Esa profesora me criticaba y esa profesora me regañó que porque yo llegué tarde y era como en una universidad y yo no encontraba la entrada a la clase, pero cuando yo llegué, mi profesora se enojó conmigo porque yo llegué tarde. Ay, tan bella, tan linda. Gracias, Gladys, porque yo me ridiculizo mucho yo misma. Yo, por ejemplo, esto, yo después veo esto y yo sí soy ridícula. Yo sí soy una tonta. Yo sí soy una boba porque yo soy experta en ridiculizarme. Yo soy la que me ridiculizo. A mí nadie me ridiculiza. Yo me ridiculizo. Cuando veo el video y digo, ¿cómo usted salió así? Porque no te maquillaste. Porque veo que los videos de maquillaje, porque me comparo con los videos de maquillaje que tienen 50 mil vistas, 80 mil vistas, y el mío tiene dos vistas. Porque me comparo y digo, ¿cómo yo estoy enseñando autoestima y salgo como salgo? Miren como salgo. O sea, ¿cómo yo me ridiculizo? También soñé. Soñé con que estaba volando. Y volando encima de los, como, ay, tan bacano, en una ciudad. Soñaba, soñaba volando. Y soñé, soñé también, mira, me encanta, soñé con un bebé. Y ese bebé, yo lo abracé. Ay, no, me voy a llorar. Soñé con un bebé. Ay, pero era un bebé, pero era que lo tenían así, con una pierna así y otra así. Y era como que lo iban a estrangular. Y yo soñé, y yo vi ese bebé, y yo dije, ay, no le pongan los pies así. Venga, yo lo abrazo. Y cogí ese bebé, pero era un bebé tan hermoso, tan precioso, tan divino. Y lo cogí, lo abracé, y le dije a la mamá del bebé, y le dije, me lo presta. Me presta su bebé, yo se lo abrazo. Y me vi, y, oh, my God, no sabía que ese sueño me iba a hacer llorar. Y abracé a ese bebé, y me sentía como, oh, my God, cómo le estaban haciendo daño a ese bebé. Lo estaban descuartizando con las piernitas. Le tenían una pierna acá y otra acá. Y yo llegué y lo cogí, lo abracé, y le dije a la señora, y era el hijo de la que me estaba criticando. O sea, cómo yo le voy a amar a ese hija, a ese bebé, si es hijo de la que me critica. Y tuve un, en el sueño tuve una, tuve un acto de bondad con el que me criticaba. No sé qué quiere decir el sueño todavía, estoy en este proceso. Te voy a dar tres tips para que hagas con los sueños, Gladys. Primero, pregúntate. Hay tres preguntas simples, y deben de ser. ¿Cuál es el escenario del sueño? ¿Cuál es la acción principal del sueño? ¿Y cómo me siento? ¿Cuál fue la emoción cuando yo cogí ese bebé? Y yo me acuerdo que yo miré ese bebé. Ay, pero era hermoso, era divino. Y yo lo abracé así, y yo miré al papá, a la mamá de ese niño que me había criticado, que era mi profesora, y le dije, me lo da para yo cuidarlo. Yo se lo cuido muy bien, y que yo le daba picos. Bueno, de eso me acuerdo. Listo, a ver, ¿qué más soñé? Mira cómo el Espíritu Santo se revela. Soñé con volar por encima de las ciudades. Me sentía libre y sin fronteras. Me sentía como que yo podía ir y fui a otro planeta diferente. O sea, yo me sentía libre, donde yo podía traspasar de un lugar a otro. Me sentía como sin fronteras. No existen las fronteras. Yo puedo pasar. Ok, te lo repito. Tres preguntas simples para que tú escribas en los sueños. Estas preguntas son, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario del sueño? O sea, estábamos ahí, era una universidad. Nosotros y yo iba llegando, y entonces cuando yo iba llegando, el escenario era una universidad y no encontraba la entrada. Entré y la profesora me criticó. Entonces, luego vi un niño que lo estaban con los piecitos, lo estaban como que no descuartizando por propósito, sino que el niño estaba mal colocado. Yo vi el niño, lo agarré en mis brazos, lo puse acá, y entonces ese es el escenario. Ahora, ¿cuál fue la emoción? ¿Cuál fue la acción? Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cuál fue la acción? Lo abracé. Entonces, es abrazar. Esa es la acción, lo abracé. ¿Y qué sentí cuando lo abracé? Sentí mucho amor, mucho cariño, mucho afecto por ese niño. Y le dije a la mamá que me criticaba que si yo se lo podía cuidar. O sea que hasta ahí tengo el escenario. ¿Cuál fue la acción? Abrazar. ¿Y qué sentí? Sentí amor. Entonces, vuelvo y te repito. Tres preguntas. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué sentí? ¿Cuál es la acción? ¿Y qué sentí? ¿Escenario? ¿Cuál es la acción? ¿Y qué sentí? ¿Me las puedes escribir para saber si te quedaron? Y eso es tres preguntas simples para tus sueños. ¿Me los puedes escribir? Ok. Entonces, mira anoche, tuve este sueño, tuve este, tuve este. Y una cosa que yo tengo un problema y es que a mí no me gustan los jefes. A mí no me gusta que nadie me mande. A mí no me gusta que nadie me diga nada. Pregúntese si los sueños son reveladores. Empiécele a hacer caso a sus sueños. A veces creemos que estamos locos y no estamos sueños. Ok. Entonces, el escenario, la acción y el sentir del sueño. Esas son tres claves simples para empezar a entender nuestros sueños. Porque nuestros sueños son cuánticos. Acuérdese que usted, cuando usted sueña, usted sueña. Es cuántico. El sueño es cuántico. ¿Ok? Bueno. Esos sueños cuánticos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo, cuando usted empieza a escribir el Espíritu Santo, dice, Ah, bacano, me gusta, porque Gladys me está haciendo caso. Y al Espíritu Santo le gusta, como que es como cuando uno tiene un hijo, que el hijo te hace caso. ¿Cómo se siente Gladys cuando Juan le hace caso a usted? Porque usted, ¿qué es lo que usted quiere para su hijo lo mejor? Usted no quiere que su hijo sea vicioso. Usted no quiere que su hijo sea un ladrón. Usted no quiere que su hijo sufra. Usted no quiere que su hijo esté en la cárcel. Usted no quiere que su hijo, la mujer le pegue. Usted no quiere que su hijo tenga una mujer, que la mujer sea infiel. Usted no quiere que su hijo esté viviendo una situación difícil. ¿Qué quiere usted para su hijo, Gladys? Lo mejor. Así es Dios con nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Lo mejor. ¿Y cómo se siente usted cuando su hijo le hace caso a usted? Usted se siente muy bien. Exactamente. Me gusta cuando Juan se porta bien. Así es el Espíritu Santo de nosotras. Le gusta cuando usted le escribe. Cuando usted escribe, quiere decir que usted está creyendo en usted. Y cuando usted escribe el sueño, usted dice, mire, gracias Espíritu Santo por revelarme mis sueños. Yo lo escribí. Gracias Espíritu Santo por revelarte en mis sueños. La mujer del futuro sabe que debe resistir. Oiga, escuche Gladys. La mujer del futuro sabe que debe resistir a la niña pataletuta caprichosa. La mujer del futuro sabe que debe resistirse a la niña caprichosa. Amén. Gladys, te hago una pregunta. ¿Qué te parece si todos los días les muestro mis sueños? O sea, pregunto. Te pregunto. ¿Qué te parece si todos los días muestro mis sueños? Quiero que me contestes. ¿Qué te parece si yo comparto mis sueños? Mira, esto lo hice en la mañana hoy. Y esto lo hice en la mañana hoy. Ok. ¿Por qué estoy pensándolo en hacerlo? Nunca lo había hecho. Nunca había hablado de sueños. Nunca les había comentado mis sueños. Pero me he dado cuenta que le estoy pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo se comunica conmigo a través de mis sueños. Porque racionalmente, cuando estoy en lo racional, no tengo mucho contacto porque todavía no estoy muy preparada. Entonces, resulta que esta mañana me sentí... Vea, miren aquí. Siento miedo a ser criticada. ¿Qué fue lo que soñé? Con críticas. ¿Y cuál es mi problema? Siento miedo a ser criticada. Siento miedo porque soñé que esos videítos pendejos, idiotas, estúpidos que hago. ¿Cómo usted sale sin maquillaje a hacer un video? ¿Usted cómo sale sin peinación? ¿Usted cómo sale así, enseñando autoestima? ¿Qué estoy haciendo yo? Me estoy criticando. ¿Qué estoy haciendo yo? Me estoy ridiculizando. ¿Y por qué? Porque yo tengo una niña pataletuda que es así. Entonces, ¿quién es mi mejor amiga, Gladys? Yo soy tu mejor amiga. Yo no soy tu mejor amiga. ¿Sabes qué, Gladys? Mi mejor amiga soy yo. Y yo soy la que tengo que alabarme. Y yo soy la que tengo que bendecirme. Y yo soy la que tengo que creer en mí. Yo soy el cuerpo donde mora el Espíritu Santo y purifica tu corazón. Yo soy el cuerpo. Yo soy el cuerpo donde mora el Espíritu Santo. Eso es bíblico y es sagrado. Entonces, ¿por qué no estoy creyendo en mí? No entiendo. No entiendo por qué me da tanta dificultad creer que lo que yo estoy haciendo es correcto. Y entonces, ¿me tengo que resistir a quién? ¿Me tengo que resistir a mi niña caprichosa? A esa niña grosera que lo único que quiere es que yo me rinda. A esa niña que quiere hacer pataleta. A esa niña. ¿Sabes cuál es el problema? Que no sabes pedir. No sabes pedir. ¿Por qué no sabes pedir? Porque no crees en ti. Tú pides, pero cuando te mandan los mensajes no los escribes. Y mientras que no escribas, no estás creyendo que es verdad. Tienes que tener ese cuaderno. Me voy a resistir, ¿sabe a quién? A la caprichosa. No lucho más. La divinidad está conmigo. Ya no voy a luchar más. La divinidad está conmigo. ¿Qué hay? Envidia. ¿De quién? De mí misma conmigo misma. ¿Qué hay? Combate. ¿Qué hay? Tengo lucha. ¿Con quién estoy combatiendo? Conmigo misma. Con la mujer del futuro. Con la niña pataletuda. Y conmigo que soy el cuerpo de una mujer que no veo. Y de otra mujer que está en el pasado. Tengo lucha de un pasado estúpido. Y tengo una lucha con una mujer que quiere ser una mujer divina y preciosa. Estoy en lucha. Estoy en combate conmigo misma. No tienes tus sueños, tus metas. No tienes tus sueños, tus metas. Estás en guerra. Tengo problemas. Peleo en los sueños. Me critico en los sueños. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Bueno, me voy a humillar ante Dios. Bueno, terminé. Paso mi foto al WhatsApp. A ver, yo voy a pasar mi foto a WhatsApp. Voy a compartir. ¿Sabes que cuando uno comparte realmente es que... No te preocupes si no tienes WhatsApp, Gladys. Yo comparto después. ¿Lo ves? Tenemos una lucha diaria con nosotros mismos. Chao. Mañana nos vemos. Chao. I love you. Te amo. Tranquila. No te preocupes, Gladys. Me lo puedes pasar si quieres. La foto me la puedes pasar por Messenger. Si no tienes WhatsApp, pásamela por Messenger, que yo la veo ahí. Lo de la foto. La foto tiene un sentido y es porque cuando yo lo comparto estoy empezando a creer en mí. Ese es el sentido. O sea, compartir la foto de lo que yo escribo, de lo que yo salgo de mi idea, es empezar a creer en mí. Listo. No importa. Tómale la foto y pásamela por Messenger. Bueno. Chao. I love you. Chao.